Bajo, otro rebote para Escobar, metió para Chucarro, habilitado a Chucarro para el gol, solo Velar, Escobar tiró, rebotó en piris, pide mano a la gente de Cerro, tira Lidio, tira Teto, ¡Gol! Gol, gol, de Cerro Porteño, Ernesto Teto Cristaldo de derecha, carga profunda de la azulgrana, ya tenía la posibilidad del gol Escobar, rebotó el balón, insistió Cerro, le quedó a Teto, pelotazo, impresionante, abajo, imparable para Cárdenas, Teto Cristaldo, empata para Cerro Porteño, sí Cristaldo, ustedes se habrá imaginado un gol de Teto, de zurda, pero a Teto le quedó ese balón para el pie derecho y de derecha sacó un pelotazo impresionante, lo empató Cerro, lo empató Cristaldo, el partido está 2 a 2. Un gran gol con la pierna derecha de Teto Cristaldo sin darle chance a Cárdenas que nada tiene que ver en esta acción, allí se ve cómo se estira en dirección a esa pelota que entra rozando el poste izquierdo, después de una sucesión de situaciones favorables a Cerro Porteño, que nunca conseguía la puntada final, que la dio el Teto y que en su festejo no se olvidó de cómo fue tratado por el público azulgrana, haciendo algunos gestos dedicados a la afición. El partido está 2 a 2, lo empató el Teto Cristaldo, Andrés Requelme. Así es, el Teto Cristaldo que vuelve a convertir 33 partidos después de haber cometido su último gol, que había sido 4 en la primera etapa, partidazo Cerro Nacional cuando quita Barreto, va por izquierda, Teto metió el pase largo, se negó a jugar Ovelar, arriba Cárdenas en el salto a Riola, Martínez juega por izquierda para Ernesto Cristaldo, empalmó de Zurda, Cristaldo abrazó, devolvió para Cardoso, le quedó un poco atrás la pelota, por eso pierde tiempo, le dio a Esteban Ramírez que se acopla, pide a Chucarro, vino el pase, se metió Ovelar, está habilitado, Coltero tocó al medio, solo Teto, Teto tiró, gol. Gol de Cerro Portueño, otra vez Teto Cristaldo, Cerro perdía 2 a 0, Cerro pasa a ganar 3 a 2, Ovelar picó por el área, Escapó, metió el centro Y allí en la boca del arco el Teto Cristaldo Después de un grado importante de suspenso Saca el remate para ponerla en la red Y era una habilitación de Ovelar Allí el Teto la acomodó primero De derecha otra vez El segundo de Teto, el tercero de Cerro El ciclón gana 3 a 2 Y esas mismas dudas de Ovelar son las nuestras ¿En qué posición estaba? Porque miró al asistente cuando vio que no levantó el banderín Siguió su carrera hasta finalmente encarar Totalmente entendible, es decir, gente veloz para contragolpear Porque naturalmente esa es la situación que se le plantea al equipo Albo y los hombres reemplazados también Es decir, que los otros son más polifuncionales Es decir, que arrió la... Dejo para Cáceres, Cáceres otra vez para Chucarro Cerro decidido sobre el campo contrario En el arranque del partido A Chucarro y la finta se enredó, sigue a Chucarro 11 de partido Coloca en la pelota El Teto Cristaldo Cáceres por el área Para cabecear Cabrera Espera Román Esta vez no se fue Báez Centro del Teto Cristaldo Rechaza Genes Alcanza Bingo Bingo de derecha Bingo débil Es talentoso y técnico Genes Pero tiene un... Rebota esa pelota Recupera el Teto Cristaldo Sacó para Cerro Porteño Le dio por bajo a Erwin Llega tiempo Cardoso Cardoso para Luqueño Sale Teto Cristaldo La pelota entregada para Cabrera Cabrera jugó para Carlos Báez Por derecha Se coloca Gamarra La pelota para Oscar Gamarra Gamarra tiene el control del balón Por allí Gamarra Se colocó el Teto Cristaldo Vino para él Se coloca el Mingo Salcedo Fue para él Toca Mingo Entregaron para Erwin Para Teto Para Erwin El remate atenuado Que queda en poder de Caballero Ahí está la facilidad que tiene Cerro Para diseñar tus maniobras El movimiento del balón La claridad En el rebote le queda a Raúl Román Raúl Román juega para Cabrera Cabrera entrega para el Teto Cristaldo Ahí se metió Cristaldo Ataca para Cerro Porteño Salió a buscar a Chucarro A Chucarro le dio a Marcos Cáceres Corre Cáceres Javier González marcados por Cabrera Javier apoyándose en Peralta Que acelera Se frenó Peralta Llega la marca del Teto Que le quita la pelota limpiamente Sale el Teto Cristaldo Para el equipo de Cerro Porteño Ahí está Cristaldo Se colocó Román Sigue Cristaldo Metió para Erwin Que pase Erwin Tiró Se frenó la marca del Teto Que le quita la pelota limpiamente Sale el Teto Cristaldo Para el equipo de Cerro Porteño Ahí está Cristaldo Se colocó Román Sigue Cristaldo Metió para Erwin Que pase Erwin Tiró Gol Gol De Cerro Porteño Erwin Avalos Gran definición Por la jugada previa de Teto Cristaldo Por el gran remate de Erwin Tiene un golazo Que el campeón concreta Aquí en la olla En el partido En donde celebran Las conquistas del torneo Closura Erwin Avalos Deja Cerro Porteño Uno Esportivo Goluqueño Brillante Brillante lo del Teto Cristaldo Primero para recuperar una pelota Que no era sencilla Se lanzó a los pies De Derli Peralta Para robarle el balón Para levantarse inmediatamente Y empezar a pensar En qué iba a hacer Para resolver esta maniobra Llevó la pelota 30, 40 metros Hasta que finalmente Le pone profunda Esta habilitación A Erwin Avalos Que se acomoda primero Y posteriormente Lanza el balón A un costado de la salida